...gestionará a la ciudadanía si desea que se investigue a figuras políticas anteriores, por ejemplo, expresidentes de la República, y en caso de encontrar pruebas pertinentes se les enjuicie. Ya fue aprobada la papelería que se va a utilizar y la pregunta es la siguiente, ahí va. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Toda esa es la pregunta. Las y los promotores aseguran que existen los elementos suficientes para que haya un proceso en contra de los expresidentes. La información completa la presenta mi colega Jesús Velázquez. Promotores de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República advirtieron que a pesar de la falta de atención por parte del Instituto Nacional Electoral, el próximo 1 de agosto participarán un gran número de ciudadanos. Omar Gracia, sobreviviente de Ayotzinapa y promotor de la iniciativa, aseguró que existen elementos suficientes para poder continuar con el proceso contra los exmandatarios federales por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Son muchos los agravios que han cometido los actores políticos del pasado. La población mexicana los conoce desde masacres, asesinatos, despojos, pérdida de los empleos, de la vivienda, etcétera. Se trató de una política neoliberal y pues nosotros pensamos que hay motivos suficientes para llevar a juicio a los personajes emblemáticos de la política, pero también a quienes les ayudaron a operar. Ariadna Baena, también promotora de la iniciativa popular, manifestó que el INE, quien tiene la responsabilidad jurídica y garante de realizar la consulta, no ha utilizado toda la infraestructura que tiene a su alcance para promocionar el ejercicio democrático a toda la población. Pero sabemos que es una limitante el que la institución que debe garantizar el ejercicio democrático no se esté involucrando de lleno y ponga como excusa un tema económico, cuando tiene una estructura nacional que obviamente podría darle la difusión a nivel nacional justamente de este proceso histórico. Sin embargo, a pesar de que existe un gran ánimo de participación ciudadana, hay una posibilidad muy lejana de que se lleve a cabo un juicio en concreto. Entonces a mí me parece que ante todo es un ejercicio político, una especie de despresurización de un tema que ha estado presente durante mucho tiempo y también hay que reconocerlo, una forma indirecta de que el presidente López Obrador cumpla, aunque sea de esta manera una de sus ofertas de campaña. El politólogo Alberto Naja destacó que otro factor para continuar con el proceso será la discusión en la Cámara Baja y Alta, así como el trabajo de la Fiscalía General de la República para iniciar con el expediente de la carpeta de investigación. No es tan sencillo, no es nada más que las personas digan, sí, hay que enjuiciarlos. Hay una ruta burocrática, legal y política enorme que vencer primero, antes de llegar a eso que tanto quieren millones de mexicanos, ver en la cárcel a los expresidentes. De acuerdo con el abogado Luis Carrillo Estrada, no es necesaria una consulta ciudadana para que los expresidentes puedan ser llevados ante la justicia por delitos cometidos antes, durante y posteriormente a su mandato. En todos lados se habla, es que los expresidentes no pueden ser juzgados, pero ¿dónde dice que los expresidentes no puedan ser juzgados? Lo único que protege la Constitución en realidad es al presidente en funciones con el fuero y establece por qué delitos se le puede quitar este fuero y ser juzgado en su carácter de presidente. Destacó que por varios años los expresidentes y funcionarios han sido protegidos desde el gobierno, por lo que actualmente hay un número inferior de personas juzgadas. No queramos voltear a otro lado, siempre han tenido la protección del gobierno en turno, todos los expresidentes y pues esto es como, lo conocemos como un pacto de impunidad. El sucesor va protegiendo a los que quedaron antes porque ellos también han cometido delitos que necesitan ser protegidos por el que siga. La consulta pretende llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari por provocar una devaluación, Ernesto Zedillo por la masacre en Acteal, Felipe Calderón por la guerra contra el narco, y Enrique Peña Nieto por el multihomicidio en Tlatlaya y Adyotzinapa. Para la octava, Jesús Velázquez.